En Caldas ya fueron encontrados los cinco cuerpos de las personas que murieron atrapadas bajo un derrumbe que cayó en zona urbana en el municipio de Chinchiná como consecuencia de las fuertes lluvias también. José Fernando Berrío con el balance de esta emergencia, José. Vanessa, el saldo es de cinco personas muertas, ya sus cuerpos totalmente recuperados de esta zona. Este sector que es el de los mangos en zona urbana del municipio de Chinchiná, esa ladera que dejó caer gran cantidad de tierra y que también cayó sobre un afluente, una quebrada que pasa por el sector. Ya en este momento lo que tenemos es maquinaria pesada que empieza a hacer también la adecuación del terreno para dar el cauce normal de la misma quebrada. Entre otras cosas ya fueron identificadas tres personas, de las que murieron otras dos por los rasgos pues no se han identificado. Entre tanto, las autoridades han dicho que se reunirán en Comité de Emergencias para determinar acciones de ayudas de damnificados. Ellos son Sebastián Henao, de 24 años, Alejandro Carmona Castaño, de 23, y Fernando Ramírez Valencia, de 45, las tres primeras víctimas mortales rescatadas entre los escombros de un derrumbe en zona urbana del municipio de Chinchinacaldas. Las acciones pues en la tarde de ayer y en la noche se encontraron tres hombres. Después de muchas horas de remoción de tierra, piedras, ramas de árboles en el lugar, fueron rescatados los cuerpos de una mujer y un hombre adultos. Los dos últimos cuerpos no se han logrado identificar aún. Estamos pues en ese proceso ya con el CTI y Fiscalía. La emergencia se presentó entrada la noche del martes en el barrio Los Mangos por un fuerte vendaval que hizo que se desprendiera un barranco aledaño a la quebrada mina pobre. Yo vi esa tierra, se vino, y venía un muchacho corriendo de guida. Yo solo dije, Santísimo Padre los atrapó. Cuando yo dije los atrapó fue porque la tierra le pasó por encima al pelado. En el momento estaba en el lavadero, lavando. Cuando sentí el estruendo, miré, y ya venía directo con la persona que había ahí a la parte de abajo, hasta que llegó a la quebrada. Lady Soto, familiar de una de las víctimas, dice que fue imposible intentar rescatar a las personas mientras la avalancha las arrastraba. En el momento habían seis, pero se alcanzó a salir uno y cinco quedaron atrapados. Cuando nosotros venimos había muy poquito barranco y ellos sacaban las manitos pidiendo auxilio. Ellos estaban vivos. Las autoridades decidieron parar labores de búsqueda porque no hay reportes de más desaparecidos. Familias de tres viviendas inundadas recibieron la recomendación de evacuación preventiva. Eso fue lo que se determinó antes del mediodía. No buscar más personas porque no hay más personas reportadas en esta emergencia. Entre tanto, la Secretaría de Planeación empezó a hacer los censos de las familias que resultaron afectadas porque muchas viviendas que están en asentamientos normales, pues de todas maneras con el crecimiento, con el represamiento de la quebrada que pasa por el sector, fueron inundadas y perdieron algunos enseres. Ya maquinaria pesada continuará el trabajo en estas horas de la tarde para empezar a estabilizar los terrenos. Información desde el municipio de Chinchiná, en Caldas, José Fernando Berrío de Serra, Noticias Caracol.